¿Por qué me llamo Dream María? Pues miren, no puedo poner audios porque si no me van a dar copyright y pues yo no quiero que me den copyright, no estoy en la situación monetaria para estar pagando copyright ahora mismo Pero nada, Dream, Dream María, María es mi nombre, Dream es una agrupación japonesa Ellos comenzaron en el 99, una agrupación japonesa Él comenzó por tres integrantes en una audición de 8BETS Audition 2000 Y ellas son Maimatsumuro, Kanatashibana y Yohasebe Ellas sacaron su sencillo del 2000... no, perdón, 99 empezó con el debut Pero más o menos empezamos desde el 2000 hasta el 2002 por ahí Maimatsumuro en el 2002 se retiró del grupo Y hasta el momento ella era la que le estaba haciendo las canciones al grupo Y ella se retiró, se quedaron Yu y Kana solitas Y se hizo otra audición para entrar más integrantes al grupo Eso fue más o menos como para marzo 2002 que se hizo la audición Y en junio... junio, julio... no, perdón En junio 2002 fue que se unieron las nuevas integrantes Y entraron Sayaka Yamamoto, Risa Ai, Eriye Abe, Aya Takamoto, Amina Kashima y Shizuka Nishida Al grupo de Dream Y Dream se convirtió en un grupo de 8 integrantes Y desde el 2002, bueno, desde el 2003, disculpenme 2003 hasta el 2004 fueron un grupo de 8 integrantes Después Risa Ai dijo Sayanara Se retiró, se graduó del grupo Y se quedaron las 7 integrantes Y se quedaron las 7 integrantes Y se quedaron las 7 integrantes como Dream Hasta más o menos el 2000... ¿2006? ¿2007 por ahí? 2007, sí Ellas sacaron un último elmo en el 2007 Yoha Sebe se retiró No se graduó, se retiró Y se quedaron Kana, Sayaka, Ami, Aya, Eriye y Shizuka Como un grupo de 6 integrantes Al borde de Disbandi O sea, de separarse del grupo Pero nada Después de eso, se unieron a E-Girls Kana se graduó del grupo Eso fue en el 2011 En el 2012, Sayaka se graduó del grupo Se quedaron Ami, Aya, Shizuka, Eriye y... Ami, Aya, Shizuka y Eriye se quedaron en el grupo Y luego más o menos como para el 2017 Bueno, el 2016 fue que Eriye anunció su retiro Se retiró, bueno... Se graduó finalmente Se retiró, se graduó en el 2016-2017 Y Dream terminó hasta el 2017 ¿Por qué yo me llamo Dream Maria? Después de que le hice la historia larga de la historia del grupo Porque yo descubrí a Dream más o menos para eso del 2000... 2000... Que luego fue como para el 2007-2008 por ahí Más o menos para ese tiempo en que YouTube estaba empezando Pues yo conocí a Dream por ese tiempo Y quedé enamorada del grupo Y he sido una fan hasta entonces de Dream Y sigo siendo una fan de Dream Y pues yo me he dado el honor de decir que yo soy un honorary member de Dream Y así Y pues me encanta el grupo Y me gustaría poder llevar el nombre del grupo Más lejos de lo que ya están Y bueno, como hicieron Shizuka, Aya y Ami Que dijeron Ah, pues mi nombre de artista va a ser Dream Ami Dream Aya, Dream Shizuka Pues yo digo, pues está bien, perfecto Ella lo hace de esa forma Pero yo también lo voy a hacer así Y pues mi nombre es Dream Maria Y pues ya saben De dónde saqué El nombre De Dream Maria No sé Me dicen si hablé muy rápido o no No sé No sé No sé No sé